wey que lo que es mi gente como están todos bienvenidos aquí nuevamente a otro gameplay en su canal del blonde game y en el día de hoy vamos a continuar nuevamente Resident Evil 4 Remake ya me lo estaban pidiendo eh Blonje sube el Resident Evil 4, subelo, terminalo, recomenzala ok aquí entramos a otro escenario nuevo aquí que yo me voy a encontrar con lo necesito una llave para pasar por ese lado ay mi madre un escenario nuevo que no cobo derecha o izquierda congelación congelador direcciones no por aquí todavía necesito la tarjeta de acceso ah bueno tengo que ir para acá entonces supuestamente aquí que aquí que tiene que estar la 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 l ay mi madre ay coño si, el mismo sonido los generadores hay ay mamamia ay coño hay que ir para allá creo que hay que enseñar esta computadora a ver en el video no me acuerdo no lo originario esto busca una tarjeta madre de donde diablo no se que esta esa vaina ahora hay cosas y lo más bacano que yo le puse en el mismo sonido al regenerador sobre escriba la tarjeta de acceso a nivel 3 hay que cambiarla consigue la tarjeta nivel 3 cambio ya automáticamente ay hay corriente hay que mandarse por aquí de una mente que salga ese tipo hay que bajar por aquí bueno ahora estoy dudando que me lleguen estos regeneradores aquí a rompermelo a rompermelo el fundillo hace falta la llave de acceso otra vez entonces ¿qué hay que hacer aquí ahora? ah entonces cuando todo conviene le da no no hay corriente ahí hay que ok la corriente hay que llevarla en la pantallita del medio no se no se como ahí yo creo que yo me acuerdo que cuando uno cuando uno coge la tarjeta en el original siempre llegaba uno para que el agua seguramente son más resistentes mmm tarjeta nivel 1 entonces hay que convertirlas a nivel 2 hay que coger y salir hay que ponerle poniendo los chi nivel 2 nivel 3 ay mi madre ay mi madre coño eres tú mierda la concia la madre a nivel 2 a nivel 2 a nivel 2 a nivel 3 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 de ahí le explotamos el parásit ahí está la llave nivel 1 aquí que va aquí hay que cambiar la corriente si no hay corriente no hay nada hay aquí que unos alapones ok Vamos a la ropa con Pai Ahora que me dan 30 balitas. Están los metidos. Bueno, hay que calcular ahora. Hay que convertirla. Ay no me diga esa vaina loco. No joda loco. Tiene que estar bromeando. Yo no puedo creer eso. Ve. He diablo, tiene el cohete. Digo que no se murió. ¡Qué diablo! ¡Que está haciendo algo hay que aguantar! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Que esto te importa! ¡Agresivo! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Abrimos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya! ¡Mira cómo le tiré ese cohete y no ha murido! ¡Ya! ¡Ay, mi madre! ¡Yo no me quiero encontrar con esos regeneradores aquí! ¡Fino! ¡Es su! ¡Vámonos! ¡No me lo tomo! ¡No me lo tomo! ¡Suscríbete! Un poco de recurso nosotros, es que no, uno se va acordando de la escena de la orina La nada cagadora para salir corriendo La celda de la llave de Inivator hay que conseguir Ay, 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 mira Yo tengo que meterme al pache Ay, santo Dios No vamos a romper el cundillo nosotros Oh, biosensor, míralo aquí Y con eso puedo verle los vayos a ellos Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Míralo ahí Como eso podemos verle los parásitos a los monto Eso ayuda muchísimo Para que Además que no tenemos recursos Dice, nos falta recuperar uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible Que esté dentro Que esté dentro Del cuerpo de uno de los sujetos Este tiene uno arriba Y otro abajo Seguro que tiene que tener Este tiene tres parásitos Este tiene tres Este tiene tres Y aquí tiene dos Espérate para que se vea así Son tres, mira Dos pegados, uno abajo Eso es lo que regenera su cuerpo Entonces, la herramienta tiene que tener la ed Ajá, míralo aquí A donde está nuestro amiguito Este es que tiene la vaina Míralo ahí, ¿dónde está? Entonces Tenemos que explotar este chingua guencha Para poder Seguro que hay que explotar esto aquí Ok, chingua guencha Vamos a Mal error el mío Vamos a recuperar un piquillo Ahí va un regalo Vamos a Vamos a recoger el naipe Pero bueno, aquí fue que viene ¡Bien! ¡Suscríbamos al canal! ¡Suscríbete al canal! hay que pelear con tu tigre vamos a aprovechar que te he traído listo no tenemos balas dos bichos de un tiro si tuvieramos más balas tenemos que darle va a destruir los bichos de mierda eso hay dos fuera entonces desde que pongamos la tigre seguro van a salir los otros ay mi madre los tipos estos van a dar al H mmm no 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 yo no 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 Y veamos de que estás hecho No, pero esto, pero esto, pero esto Y si explotan, no saben ni si me agajan No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ahora que fue donde yo salí Ok Bueno, está fea ella Fue buena que le dio Luis para que aguante Ah, por lo menos eso detiene un poco de crecimiento Ah, detiene el crecimiento, el desarrollo Te pondrás bien Ahí, 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 le está dando duro esa banda Bueno, bueno, entonces, fin del capítulo 13 Así que... Gracias por ver el video.